bueno ya que le gustó el vídeo ahora le voy a mostrar el resultado así es como terminamos se hace en la terminación de toda la colocación de este marco por ejemplo ahí colocamos el marco acá colocamos la puerta que hay que dar vuelta porque me quedo al revés pero hay que dar vuelta a la bisagra así que quedó la puerta y acá estoy colocando el otro marco y para quienes no conocen la cabaña y cómo va de a poquito tomando forma esta es la cabaña un saludo para un saludo para todos gente linda ha aprendido a gozar de la vida y a gozar de estos tiempos y de este hermoso y maravilloso sol que tenemos allá y de la vida misma un gran abrazo